Más música que tenemos para todos ustedes y recordando que... Más música que tenemos... 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 Más música... 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 ¡Gracias! 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 Música 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 Sí, sí, ok, bueno, así yo vamos a hablar, que nos siguen votando, claro que sí, pues, ok, claro que sí, con placer, un gran amigo, sí, sí, claro que sí, con placer al señor Manuel Aguilar, sí, un gran demáster musical Audis, desde allá, de la ciudad de California, claro que sí, pues, sí, de California.